Hoy tengo tiempo, hoy tengo todo el tiempo del mundo para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí, y en todas esas cosas que nos rodeaban, y que entonces no comprendí, es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero, y pienso en aquellas mañanas, y siento aún el calor de nuestros cuerpos, que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa, de lo que no resistíamos a oír, recuerdo nuestros lenguajes, hechos de caricias y susurros, cómo te echo de menos, y cuánto te quiero, sí. Recuerdas, sí, sí recuerdas. Pero va, aquello acabó, como acaba todo, casi sin querer, igual que el río se pierde en el mar, no, no fue culpa tuya ni mía, pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, y cuanto más pienso en ti, más te añoro, y más te deseo, y es que aún, te quiero, dale, te quiero, te quiero, mi vida. Sí, pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mi amor? Sí, pero, ¿dónde estás? Sí, pero, ¿dónde te quiero. Sí, pero, ¿dónde estás? Sí, pero, ¿no? Sí, pero,ás te quiero. Así, pero.